La amenaza de Kadir se cierne sobre las familias Erguban y Kaya, el verdugo aumenta la presión sobre Osman para recuperar su dinero, dejando el cadáver de Khan muy cerca de Ilgaz y Zeylain. Mientras Zeylain teme por la vida de Tulin, Ilgaz recibe uno de los mayores regalos de su vida por parte de Merkan. Dispuesto a pasar una divertida tarde en el parque con su hija, el fiscal tiene que cancelar el plan tras la llamada de Zeylain. Ailin y Gull están a punto de llegar y Osman piensa en cómo esconder lo que acaba de descubrir en el jardín. Zinar es incapaz de reaccionar y mantener la calma ante las mujeres cuando Osman piensa en tapar el cadáver poniendo una mesa encima con la excusa de la celebración de una barbacoa familiar. Tulin fallece en el hospital, los médicos no pueden hacer nada por ella después de que en la ambulancia faltara un componente esencial para su supervivencia. Ilgaz descubre que también es donante de órganos como el actor, un detalle que no pasa por alto. Zeylain está profundamente decepcionada con Yecta después de conocer toda la verdad sobre lo que ocurrió con la hija de Tulin. El abogado sabe que será difícil conseguir si perdón, pero intenta hacerle ver que todo aquello pertenece a un pasado en el que era otra persona. La abogada no piensa perdonarlo ante el hecho de hacer creer a una madre que había perdido a su hija y entregarla a otra familia por dinero. Yecta es consciente de que ello puede ser el final de su relación con Zeylain, a quien ve como una hija. Ella y Mercán son el único motivo que tiene para alejar la maldad que había dentro de él. Si se marchan, quizás el viejo Yecta vuelva a él. Para espanto de Osman y Zinar, Gull y Aileen invitan a toda la familia a la barbacoa organizada en el jardín. De pronto, se ven rodeados de un inspector de policía, un fiscal, una abogada, todos en torno a una mesa que oculta un cadáver. Zeylain comparte con Ilgaz lo ocurrido. No puede perdonar a Yecta, por lo que tendrá que empezar de cero, volver a abrir su propio bufete, consciente de que perderá todo el prestigio profesional que había ganado durante todos estos años. Cuando todos duermen, Yecta y Osman trasladan el cadáver de Khan a otro lugar, pero los hombres de Kadir graban todo el proceso. La investigación de las muertes del actor y Tullin continúan en manos de Ilgaz cuando llega una tercera. La policía reúne pruebas que confirman que ninguna de ellas fue casual. Todos han sido asesinados y además comparten algo que deja entrever que hay algo gordo tras lo ocurrido, eran donantes de órganos. Yecta intenta por todos los medios recuperar a Zeylain, pero no será nada fácil a pesar de que comienza a enmendar sus errores del pasado. Ilgaz la apoya en cualquier decisión que tome, consciente de que el abogado se está esforzando por retenerla a su lado. Osman y Zinar continúan buscando la forma de reunir el dinero que Khan robó a Kadir, pero todos se complican cuando descubre que su socio lo había estafado durante largo tiempo. Efe y Tull cada vez están más unidos. Ambos quedan para cenar e ir al teatro en una conversación de la que Eren no pierde detalle, está claro que su hija está enamorada. Osman debe recurrir a una solución desesperada para pagar a Kadir, vender su casa. Para eso tendrá que engañar a Aileen y a Gul, que se quedarán en la calle. Zeylain no oculta sus celos. Está muy contenta por el hecho de que Merkan haya llamado papá a Ilgaz, pero también quiere que Merkan la llame mamá. La abogada lo intenta por todos los medios, pero la pequeña la sigue llamando Zeylain. La investigación de la policía en torno a las muertes del actor, Tullin y un motorista llegan hasta una misma persona, que resulta ser un hombre con quien Zeylain está a punto de reunirse. Ilgaz intenta contactar con Zeylain para ponerla en sobreaviso, quien está reunida con el principal sospechoso de las muertes en su despacho en el bufete de Yecta. Merkan está con ella, todo se complica cuando el asesino se ve descubierto. Tras la muerte de Tullin, Zeylain le pide explicaciones a Yecta, este domingo en Esicretos de Familia. Antes de morir, Tullin le aseguró a Zeylain que siempre había pensado que su hija estaba muerta. Yecta fue a prisión y eso fue lo que le contó. Ahora, Zeylain quiere conocer toda la verdad por qué el abogado hizo tal cosa. Yecta está seguro de que, en cuanto se lo cuente, su relación volverá a ser como antes y no quiere perderla. A pesar de eso, Zeylain le exige la verdad. Tiene que cerrar ese asunto pendiente del pasado y reunir a esa hija con su madre, aunque sea después de muerta. La historia que Yecta tiene que contarle es tan dura que la abogada no puede soportarlo y se despide para siempre de él. El viejo Yecta hizo algo que nunca podrá perdonar, pero ahora todo ha cambiado para él gracias a ella y a Mercán.